Atención, eso, ese, ese, bien, ese, 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 muy bien, atención, ese, ese, eso es, atención, eso es, atención, eso, bien, atención, muy bien, atención, bien, atención, bien muy muy bien bien muy bien muy bien muy muy bien eso es atención eso es eso es eso es eso es eso es muy bien atención bien eso es muy muy bien atención muy bien out e voler yo peeeer muy muy bien Gracias por ver el video.